Apropiación de los conceptos de ciberseguridad El manejo de los datos en el entorno mundial juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades cotidianas de empresas y en general del ámbito productivo. Esto ha generado grandes ventajas, dado que la tecnología es la herramienta que soporta la gestión de datos. Sin embargo, en la actualidad se ha notado que en las redes de datos e infraestructura tecnológica, aplicaciones informáticas y digitales ha ido aumentando la inseguridad, convirtiéndose en un problema crítico. Por tanto, la anticipación a este fenómeno es esencial y debe ser comprendido para poder administrar y gestionar los activos de información e infraestructura. De acuerdo al informe de IT Research para IT Trends 2019, que muestra las tendencias para la seguridad y los riesgos de información, cada vez crecen las dificultades para este ámbito. Esto implica entonces tener una comprensión profunda de las herramientas de protección y utilización de las mismas, para así blindar las organizaciones y obligar a tener un talento humano altamente cualificado. Según el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, y el Departamento Nacional de Planeación, plasmado en el COMPES 3854, para el año 2020 se generaron alrededor de 307.000 empleos relacionados con la seguridad digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!